El anuncio de la compañía de transporte médico Aeromed de que cesará operaciones por alegadas razones de incumplimiento por parte del Departamento de Salud, dejará desprovisto al país de un servicio esencial cuyo efecto en la región oeste pudiera ser mayor para los pacientes, cuya vida dependa de las manos de médicos especializados de los que en esta zona no hay disponibles. El oeste de Puerto Rico es el punto más distante para lo que es el referido de pacientes con múltiples traumas, que en el área oeste el hospital más grande de la región es Mayagüez Medical Center. Nosotros recibimos muchos pacientes que en efecto se pueden ver afectados con el cese de operaciones de la compañía. El Mayagüez Medical Center es el hospital más grande de la región y se estima que desde allí se traslada al menos una persona semanalmente vía helicóptero hasta San Juan para que reciba tratamiento de emergencia. Específicamente en lo que va de año se han referido 32 casos. El tipo de pacientes que nosotros trasladamos por lo regular son pacientes politraumatizados, que en el 90% son pacientes de accidente de auto, y el otro porcentaje son pacientes bien comprometidos básicamente con el área neuroquirúrgica, pacientes con trauma a cabeza ya sea por caída o pacientes que tienen sangrado por alguna otra razón como por ejemplo un aneurisma. Para que tengan una idea, el traslado terrestre de un paciente desde el oeste hasta San Juan toma mínimo una hora y media. El viaje aéreo reduce el tiempo a media hora. Definitivamente el transporte aéreo nos ayuda a reducir el tiempo de traslado, por lo tanto si eso nos va a afectar a nosotros como institución y le va a afectar al paciente que venga. Hay muchos pacientes que requieren este servicio porque estamos hablando de vida o muerte. La pregunta si afecta, definitivamente afecta el servicio al paciente. ¿Les preocupa entonces esta situación? Nos preocupa, nos preocupa. Además de la compañía Aeromed, existe Avian que continuará ofreciendo servicios. No obstante, el helicóptero de esta compañía no estará disponible por razones de mantenimiento hasta la semana que viene. Para garantizar los servicios y tal y como estipula la ley, Mayagüez Medical Center tiene bajo contrato una compañía de ambulancias que estará disponible las 24 horas. Desde Mayagüez para Noticias Locales, Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.